Puedes soñar con algo diferente a lo que no ha tenido entonces la Biblia nos enseña un camino Hoy vas a recibir un desafío en tu espíritu para que tú camines de una manera diferente a pesar de ver lo que ves Tú puedas caminar diferente porque todos queremos ver cosas buenas pero a veces no salen como uno piensa Si y usted se ha hecho se ha preguntado se ha hecho muchas preguntas porque si yo estoy haciendo cosas buenas Porque me pasan cosas malas Entonces por eso es que nosotros entendemos que la vida cristiana no es un desfile de problemas La vida cristiana no es un desfile de sufrimiento la vida cristiana son desafíos de fe constante Si usted quiere ser cristiano necesita aprender a manejar códigos sobrenaturales Porque nada será lógico para tu mente Dile que tiene a tu lado tienes que aprender esto porque si no esto te va a vivir mal Entonces el cristianismo no se trata de cuánto yo haga para llegar solamente Sino de cuánto yo crea para poder tener Entonces el libro de Génesis yo lo llamo los héroes de la fe Hay una galería de fe poderosa La galería de la fe usted y yo la vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11 Y ahí nos va a dar unas luces hoy acerca de esta palabra Entonces comienza diciendo el libro de los hebreos que nadie dice Quien lo escribió se supone que fue Pablo pero nadie dice Pero nos da unos puntos algo clave Dice es pues la fe La qué Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Vamos dígalo de nuevo es pues qué Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Es una sustancia Es pues la fe la certeza Usted tiene que tener una qué Certeza De lo que no qué No se ve De lo que se espera pero que no Yo tengo una certeza de que algo viene Pero no lo veo Pero lo creo Esto es una locura Tiene que ponerle Ponerle sentido a esto Que se requiere primero Una Certeza Una certeza Dios siempre ha trabajado en imágenes Dios te entregó a ti la mente La mente es tu lugar de trabajo con Dios Dios primero Dios tuvo la certeza Y lo creyó para hablarlo Y como lo creyó lo habló Y al hablarlo lo creó Es una certeza Entonces como Como yo va a tener una Yo no puedo tener Convicción Si no tengo primero qué Certeza Tienes que tener una certeza Sigue diciendo Entonces De las cosas que no sé qué Y la Porque por ella La demostración de las cosas que no La convicción de lo que no se ve Exacto Ahora Versículo 2 Porque por ella Alcanzaron buen testimonio Los antiguos O sea que Ellos Llegaron a tener Buen testimonio Buen ejemplo Son referentes Que si ocurrió con ellos Puede ocurrir con nosotros También Porque Jesucristo es el mismo De ayer De hoy Y de mañana O sea que si pasó con ellos Y comienza a dar los héroes Que hicieron ellos Y yo no sé Pero tengo la sensación Esta mañana Que alguien Que está aquí En este lugar Había estado Preocupado Por mañana Cuando no ha llegado Mañana No ha llegado En 15 días Pero que hay una convicción Una certeza Si tienes la certeza Entonces Lo que el enemigo Va a atacar En tu vida Es la certeza Él va a atacar Por eso Si tú quieres saber Cómo será tu mañana Necesitas cambiar Tu presente Entonces A ver Si yo soy una persona Que come mal Que fuma Que vive tomando Todos los días Que vive Metiendo Consumos de droga Que vive Comiendo a deshoras Durmiendo Señor Créame que su futuro No va a ser bueno Cuando venga una pandemia Sus pulmones No le van a resistir Papá No necesita ser profeta Ya solamente Con saber su hoy Ya sabemos Cómo va a ser su Mañana Si sigues En ese trajín Corriendo Sin dormir Desesperado Para un lado Papi Ya te vamos a ver Más viejito Todos los días O sea No necesitas Por eso Hoy el Señor Te trajo A que le pongas Un alto A tu vida Para que pares Ahora de algo Que tienes que estar seguro Es que si tú Estás haciendo Las cosas bien Estás guardando Tu vida La palabra A pesar De que no De que no Veas Ahora Cosas buenas Tu futuro Es glorioso Tu futuro Es poderoso Porque es imposible Que le vaya mal A alguien Que se ha guardado Toda la vida Aunque no vea En este momento Las cosas buenas Vienen Las cosas buenas Para ti Porque tú Tienes la certeza De que hay algo Grande para ti Entonces cuando hay Una certeza Ahora que dice El versículo El versículo Dice porque Por ellas Alcanzaron Que Buen testimonio Los antiguos Buen que Testimonio Y los antiguos O sea Ellos recibieron La aprobación De Dios Y comienza Diciendo Versículo 3 Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Lo que se ve Fue hecho De lo que No se veía No se veía Pero fue por La fe O sea Mire esto Dios Le habló A la nada Para que De la nada Saliera todo Son más Bárbaros Tienes que Seguirme Acá Así que Terminando Este mensaje Vas a Desear No tener Nada Para tener La convicción De que Vas a Tener Todo Suena Enredado Pero Tienes que Seguirme Aquí En su Pensamiento Por la fe Entendemos O sea Se nos Abrió La revelación Se nos Quitó El velo Que teníamos Y sabemos Que podemos Dormir Tranquilos Que yo sé Que sé Porque tengo La certeza Que lo que yo Escribí Que lo que yo Voy a poner Esta mañana Va a suceder En los próximos Días Para mí Para mi Casa Para mi Familia Hay una Convicción Dios Conmigo Fue Por la fe Fue Que Entendemos Que fue Hecho Que Constituido Diga Legalmente Establecido Que El Universo Tú no Puedes Cambiar El Mundo Pero Puedes Constituir Tu Mundo Tú Puedes Constituir Que El Mundo Mi Mundo Está Guardado Protegido Me Pueden Decir Que Todo Anda Mal Que Vienen Los Siete Caballos Del Apocalipsis Que Bien Si Pero Mi Mundo Está Guardado Porque Yo Estoy Seguro Estoy Claro Que A Los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Decirle Al Justo Que Leirá Y Que Comerá De Que De Los Frutos De Su Trabajo Entonces Esto Debe Ser Claro Para Ti Cuál Es Que Es Tu Mundo Tu Mundo Es Donde Tú Vives Donde Vive Tu Casa Tu Familia Que Tipo De Mundo Les Tienes Pleitos Peleas Agarrado Con El Uno Agarrado Con El Otro Hasta El Perro Ya No Quiere Vivir En Ese Mundo El Gato Se Quiere Suicidar De Ese Mundo Pero Si Tú Hoy Comienzas A Creer Que Aunque Tu Esposa Está Endemoniado Y Tu Esposo Está Endemoniado Aleluya Tú Comienzas A Creer Porque Tiene La Certeza De Que Envejecerás Con Él O Envejecerás Con Ella Y Sabes Que Tus Hijos Le Servirán Al Señor Aunque Lo Veas Aquí Borracho Al Hijo Borracho A La Hija Lo Que Sea Tú Sabes Que Ellos Le Servirán Al Señor Porque Hay Una Certeza Diga Hay Una Certeza Y Una Convicción De Que No Vamos A Morir En Derrotas Sino Y Constituido ¿Por qué? Por La Palabra Todo Dios Lo Sostiene Con La Palabra No Dice Por Lo Que Dice El Noticiero No Dice Por Lo Que Dice La Vieja Barbarita No Dice Por La Palabra Si Tú Quieres Ser Un Cristiano Necesitas Llenarte De Palabra No Es Que No Hay Nada Mi Dios Pues Suplirá Todo Lo Que Me Falte Conforme A Sus Riquezas En Gloria Que Más Dice Vamos A Seguir Leyendo Por La Fe Abel Ofreció A Dios Más Excelente Sacrificio Que Caín Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Y Muerto Aún Habla Por Ellos Ahora Aquí Ya Nos Cambia El Panorama En Lo Primero Está Diciendo La Fe Consiste En Hablar En Tener Una Certeza Que Si Yo Estoy Claro Y Tengo La Certeza Entonces Yo Hablo Lo Que No Veo Diga Hablo Lo Que No Que Para Recibir Lo Que Creo Yo Y Digo Señor Este Año Yo Voy A Firmar Escrituras No Lo Veo Pero Es Que Ya Mandé Arreglar Mis Cédulas Ya Mandé Arreglar Mis Papeles Ya Comencé A Arreglar A Registrar Mi Firma Como La Voy Hacer Porque Porque Tengo Tengo Una Certeza De Que Dios Este Año Me Da Victoria Que Este Año Yo Voy A Tener Victoria Sobre La Economía Sobre Yo Tengo La Certeza Sueño Lo Tengo Claro Y Yo Tengo Una Convicción Y Yo Lo Declaro Y Salgo Y Digo Oiga Está Hablando Con El Próximo Multimillonario Piensa Como Multimillonario Vive Como Multimillonario Se Viste Como Multimillonario ¿Usted Quiere Saber Cómo Se Viste Multimillonario Mire Al Lado Aprenda Se Expresa Como Multimillonario Ve Entonces Ahora Dice Algo Más Por La Fe O sea Abel Ahora Nos Meten Un Tema De Ofrenda Que Tiene Que Ver Eso Con La Ofrenda Diga Conmigo Hay Una Acción O sea Porque La Fe No Es Estática Cuando Usted Tiene Certeza Entonces Ya Usted Entra A Una Que Acción Hacer Las Cosas Porque Cuando Usted Tiene Fe Pero No Actúa Usted Tiene Una Pesadilla Usted No Tiene Un Sueño Tiene Una Pesadilla Un Sueño Sin Acción Es Una Pesadilla Pero Cuando Usted Recibe La Convicción Que Esta Semana En El Nombre De Jesús En Las Financias Llegan Para Ti Tiene La Certeza Entonces Comienzas A Creer A Ver Cuál Es La Manera De Pronto Es Los Tamales Que Vende De Pronto Es Las Empanadas De Pronto Es El Contrato De Pronto El Negocio Entonces Usted Sale En La Mañana Con Su Hoja De Vida Su Proyecto Sus Cotizaciones O Se Levanta Ya Hoy En Día Casi No Se Usa Hoja De Vida Entonces Comienza A Entrar Al Computador A Mandar Ofertas A Lanzar A Caminar Porque La Fe Tiene Pies No Se Queda En La Casa Rascándose Las Orejas Entonces Que Dijo Abel Dijo Yo Sé El Dios Que Yo Tengo Y Como Yo Sé El Dios Que Yo Tengo Voy A Ofrendar Y Dice Que Ofrendó Y Dio Más Excelente Sacrificio El Primer Muerto En La Biblia Fue Por Ofrendar Bien Sabiste Eso Porque El Diablo Atenta Contra Los Que Actúan Pero Dice Muerto Aún Su Ofrenda O sea Su Acción Habla Se Perpetuó Él Él Comenzó A Perpetuarse Entonces La Gente Pregunta Y Por Qué Y Por Qué La Ofrenda De Caín No Fue Aceptada Sencillo No Le Busque Ni Griego Ni Arameo Dios Se Complace Cuando Hay Vida En Lo Que Uno Da Cuando Hay Qué Vida Cuando Hay Fuerza Que Entregó Caín La Fruta O La Semilla En Donde Está La Vida De La Fruta En La Semilla Que Tenía Que Haber Ofrendado Caín Haberle Dicho Dios Estas Son Todas Semillas Que Quedan Aquí Están Todas Las Semillas Ya De Aquí En Adelante Si Ya O sea Todo Se Acaba Pero Como Yo Sé Que Tú Eres El Dios De La Provisión Si Yo Doy Vida Recibo Que Vida Por eso Es Que Caín Como No Sabía Dar Vida Le Quitó La Vida Abel Por eso Hay Gente Que Cuando No Dan Nunca Van A Prosperar Son Gente Miserable Porque Cuando Usted No Da Da Lo Que Le Sobra Entonces Usted Nunca Va A Poder Tener Vida La Ofrenda Es Vida Sigamos Sigamos Para que No Se Amar Que La Vida Iba Iba Bien Hasta Que Empezó A Hablar De Ofrenda Ush Déjeme Decirle Algo Yo Soy Un Activador Financiero Dios Médico Lo Que Tú Toques Prospera Lo Que Tú Toques Por eso Usted No Necesita Los Grandes Moles Los Grandes Centros Comerciales Para Vender En Algo Tan Pequeño Si Usted Es Fiel Con Dios Va A Tener La Venta Millonaria Cuando Usted Pone A Dios Como Socio Verso 5 Por La Fe Enoch Fue Traspuesto Para No Ver Muerte Se Fue Arrebatado Para No Ver Muerte Y No Fue Hallado Porque Lo Traspuso Dios Y Antes Que Fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De Haber A Gradado A Dios La Pregunta Y Cómo Lo A Dios No Se Sabe No No Dice Cómo Lo Agradó En Abel Sabemos Cómo Lo Agradó Cómo Lo Agradó Dando Por La Fe Cuando No Había Cosechas Con El Dios Dando Dando Pero Aquí Dice Que No Agradó A Dios Quizás Lo Agradó Haciendo Actos Insólidos Sólitos Que Nadie Creía Recuerda Que Esa Palabra La Está Diciendo Antes De Que Lloviera Sobre La Tierra Quiero Ser Claro Hoy Porque En la Antigüedad Cuando Dios Cuando Dios Creó El Planeta Dios No Creó La Lluvia Dios Creó Un Vapor Que Salía De La Tierra Y Regaba Las Plantas Pero No Llovía Como Usted Y Yo Vemos Hoy En Día Eso No Existía Entonces Mire Esto Él Agradó A Dios No Dice Cómo Pero Dice El Versículo Siguiente Léalo Por Favor Verso 6 Pero Sin fe Es Imposible Cuántos Quieren Agradarle A Dios Cuántos Queremos Agradarle A Dios Ahora De Qué Manera Es Ayunando Orando Eso Es Bueno Hay Que Hacerlo Pero Dice Sin Fe Es Que Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Crea Que Le Hay Y Que Es Galardon De Los Que Le Buscan Él Bendice Él Sobreabunda Él Da Al Que Le Cree Y Lo Busca Sencillo Sin Fe Que Ay Es Que Yo No Tengo Fe Pues Ya No A Dios Pero Le Tengo Una Noticia Usted Vino Hoy Aquí Llegó Hoy Aquí Por Fe Si O No Usted Se Come Las Sardinas Que Le Sirven Por Fe Que Sabe Usted Que Se Ha Pescado Que Tal No Se Ha Pescado Al Usted Cree Que La Salchicha La Carne Es De Vaca Quien Sabe Por Fe Se La Come Una La Fe No Hay Que Entenderla La Fe No Hay Que La Fe Hay Que Vivirla Por La Certeza Yo Tengo La Convicción Que Tenemos Que Tener Primero La Que La Que Certeza Un Sueño Yo Sé Que Sé Que Lo Que Dios Me Ha Dicho Se Va A Cumplir No Sé Cómo Pero Dios Lo Va A Hacer Y Estoy Seguro Estoy Claro De Que Dios Me Da La Victoria Entonces Mire esto Tan Interesante La Fe Es Poderosa Por Eso Dice Esto Que Está Hablando Aquí Por La Fe Si Usted Quiere A A Dios Que Necesitamos O sea Que Todos Los Que Tenemos Fe Dígale Que Ya Le Caigo Bien Yo A Dios Le Caigo Bien Porque Sin Fe Que O sea Ya La Pone La Palabra Es Imposible Hay Cosas Que Son Imposibles Si Cuál Agradar A Dios Sin Fe Porque Para Para Que Usted Lo Agrade Necesita Tener Que Fe Y Dios Muchas Veces Usa Por Eso Digo Que La Fe Es Acción La Fe Es Que Acción Es Cuando Tú Te Mueves Estás Claro Que Dios Dijo Escúcheme Job Estaba Rascándose Con Un Tiesto Se Le Caía La Piel Sus Amigos Decían No Eso Es Por Su Pecado Pero Él Decía Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Él Me Levantará Del Polvo De Donde Yo Esté A Otro Mejor Lugar Yo No Sé Pero Quiero Decirle A Alguien Hoy Dios Te Está Hablando A Ti Hoy Tienes Que Tener Claro Por Eso Yo Cada Vez Que Me Paro Aquí Estoy Al Frente De Los Grandes Multimillonarios Empresarios Ganadores Sanos Ungidos Bendecidos Hay apóstol Pero me tengo Si claro Tiene problema Ya voy Para allá Cuando usted lee Que más dice Que más dice Verso 7 Por la fe Noé cuando Fue advertido Por Dios Cuando fue advertido De que De cosas que Aún no se veían Va a llover Va a caer Agua De Arriba Dice Con Temor Preparó El arca En que Su casa Se salvase Y por Esa Fe Condenó Al mundo Claro Porque como No creyeron Se murieron No fue Que Él Le dijo Te Condeno No Le dijo Papi Si no se Sube Al arca Tuki Tuki Lulu No Tú Estás Loco Se Necesita Fe Para Construir Un Arca En la mitad Del patio De la casa Cuando no Llovía Y el mar Estaba lejos Como la ve Por la fe Alguien Necesita Aplaudir A ven A A A A A A A A Entonces Escúcheme Esto Él Dice Por La Que Fe Por La Que Fe Por La Fe Y Dígale A Santiago Que Julián Está Arriba Que Por Fa Le entregue Ese Celular Entonces Escúcheme Esto Por La Fe Por La Que El Tipo Empezó A Construir Un Arca Un Arco Se Imagina Eso Un Trasatlántico La gente Pasaba Dice Que Le Pasa Usted Viene Un Diluvio Está Loco Y yo Me Imagino Los Noticieros Aquí Transmitiendo Agencia Transprens Queremos Hablar Aquí Con Un Hombre Que Ya Lleva La Mitad De Verdad Por Favol La Cámara Ábrase Si Es Tan Amable Miren Ya Construido Un Pequeño Trasatlántico Y Pues La Verdad Es Impresionante Como Este Hombre Ha Construido Esto Porque Él Dice Que Viene Un Diluvio Aquí Tenemos Al Científico Rucurrucu Es Graduado De la Universidad De Harvard Con Especialización En Tan 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 Con Estupidez En Grandeza No Tiene Fe Pero Es Un Estúpido Porque No Tiene Fe Pero Él Sigue Creyendo En Sus Estupideces Por favor Doctor Científico Superman ¿Qué Opina De Lo Que Está Haciendo El Señor Aquí Bueno La Verdad Pues Causa Un Poco De Curiosidad Cuando Nos Encontramos Frente A La Construcción Social De La Depravación De Las Relaciones De Las Personas Como Con La Sociedad Van En Contra De La Lógica Construir Un Tras Atlántico Aquí Lejos Del Mar Realmente Es Algo Absurdo Pues Cada Uno Construye Su Pensamiento Y Usted Sabe Las Palabras Bonitas Que Dicen La Estupidez Él Se Percibe Como Un Salvador ¿Ya? Y ¿Qué Decía? Bueno ¿Y Ustedes Qué Opinan? Bueno Muchas Gracias Doctor Fulano Muy Amable Entonces ¿Qué Opinan Aquí Ustedes? Bueno Aquí Para Que Y Todos Pasaban Ahí Eso Fue Lo Que Salió En Caracol Muy Bravo Impresionante Le Dice A Noé ¿Usted Qué Piensa? Yo Que Viene Un Diluvio Pero Señor No Le Están Demostrando Científicamente Que No Ha Llovido Si Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Pero No Le Han Dicho Que En El Banco No Hay Nada Que Su Crédito Está Por El Piso Que No Le Han Pagado Y Usted Está Pensando De Comprar Un Edificio Y Comprar Casas Y Traer El Evangelio Y El Reino De Dios Y Crecer Si Y No Tiene Ni Para El Diario Si Pero Yo Sigo 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 Creyendo Porque La Fe Habla De Las Cosas Que No Son Que Todo Fue Hecho De Lo Que No O O sea Repítalo Fuerte Que La Materia Prima De Dios Es La Nada Cuanto Tienen Nada Bueno Calificas De La Nada Aleluya Necesitas El Dinero Para Construir Tu Proyecto Necesitas El Dinero Para Construir Tu Proyecto No Necesitas Certeza De Que Dios Se Proverá Cuando Salgas Hacer El Proyecto Dios Te Va Entregar Cada Día Lo Que Tú Necesites Y Alguien Se Va A Meter Esta Semana En Un Megaproyecto Tan Grande Tan Absurdo Tan Tonto Que La Gente Va Decir Estás Loco Dígale Que Tiene Al Lado Estoy Loco Siga Siga Dice Verso 8 Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir Al Lugar Que Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Donde Iba Por La Fe Habitó Perdón Salió Sin Iba Imagínese Para Donde Va Usted Yo No Sé Dios Sabe Otra Vez Señores Encontramos Al Caminante Finalmente Lo Acabamos De Encontrar Se Lama Abraham Estamos Aquí Con Todos Los Periodistas Señor Abraham Como Está Mucho Gusto Señor Lo Vemos Que Ha Caminado Mucho Viene Aquí Con Sus Esposas Sus Hijos Su Ganado Y Para Donde Va No Sé Dios Me Dijo Que Me Iba A Llevar A Una Tierra Que Fluye Leche Y Miel Una Bendición Y De Verdad Estoy Muy Muy Emocionado Estoy Feliz Bueno Aquí Tenemos Al Científico Social Para Que Nos Explique Los Comportamientos De Los Seres Humanos Este Señor Acaba Dejar Su Familia Dejó Todo Que Dios Le Habló Que Dios Que Dios Le Dijo Que Saliera A Una Tierra Y Que Perdón Señor Para Donde Es Que Va No 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 Sé Estoy Esperando Que Dios Me Diga Donde Voy A Parar Y Él Dice Que No Sabe Bueno Si Lamentablemente Hoy En Día Las Decisiones De Las Personas Ponen Dile a Los Niños Mire Ahí La Gente Que Sirve Y Todos Los Empleados Los Sirvientes Diciendo Lo Que Diga Abraham Porque Cuando usted No Tiene Fe Tiene Que Pegarse Al Que Tiene Fe Ahora Dígame Quien Tenía Más Fe Si El Que Iba Siguiendo Al Que Sabía No Sabía Para Donde Iba O Al otro Quien Tenía Más Fe El Que Iba El Criado Con La Vaca Diciendo Para Donde Va Usted Señor Para Donde Va Mi Patrón Pero Cuanto Le Ha Pagado Si Me Ha Pagado Yo No Sé Pero Todos Los Días Desayunamos Almorzamos Y Comemos Y Como No Labramos Tierra Dios Dios Nos Da Porque Como Cree En Dios Y Como Él Cree En Dios Yo También Creo en Él Es La locura Señores Tenemos Que Regresar A Lo Elemental De La Vida Cristiana Por La Fe ¿Cómo Piene El Doctor No Pues Lástima Tanto Desperdicio De Tiempo Años Perdidos Es Lamentable Como La Gente Sigue Un Poco De Seguidores De Salvadores Mesías Hay Que Tener Mucho Cuidado De Verdad Mucho Mucho Cuidado Bueno Este Es Un Reporte De Noticias Caracol De Todas Las Noticias Asesinos De Fe Noticias El Armadillo Un Ejemplo Porque La Gente No Entiende Esto La Lógica Por La Fe Salió Sin Saber A Donde Iba Pero Él Tenía La Que La Que Certeza Que Cuando Él Llegara Llegar Él Sabría Que Era Ahí Donde Dios Lo Llamaba Dejó Tierra Dejó Parentela Amigo Familia Todo Y Se Fue Siga Por Favor Aquí Se pone Más Bueno Esto Verso 9 Por Por Fe Habitó Como Extranjero En La Tierra Prometida Como En Tierra Ajena Morando En Tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De La Misma Promesa Creo Creo que Creo que Se saltó Un versículo Usted No estoy En El 8 Y 9 Va Bien El 8 El 8 Ya lo Leímos Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había De Recibir Como Herencia Y Se Fue Sin Saber A Donde Iba Y Sabiendo Que Estaba En La Tierra Prometida Diciendo Esta Es Mi Tierra Pero Yo Todavía No La Poseo Porque Dios No Me Creo Que Ahora Si La Agarró Estoy En Esta Empresa Trabajando De Sol A Sol Me Tiene Negriado Pero Yo Sé Que Esta Empresa Terminará En Mi Mano Porque Estoy Como Estranquero Sabiendo Porque Tengo La Certeza La Convicción Que Yo Sé Que Sé Que Estoy En La Tierra Adecuada Creyendo Lo Que Creo Siga Verso 10 Porque Esperaba La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios Aunque Yo Sé Que Aquí Nosotros Somos Extranjeros Que Quizás Nadie Nos Cree Que Nos Metemos En Un Proyecto Político Para Ir Al Consejo Luchar Una Alcaldía Y La Gente Dice Que Las Encuestas Que Vamos Para Allá No Me Importa Pero Yo Sigo Creyendo Que Mi Ciudad es De Dios Y Será El Constructor Dios Y Tarde o Temprano Esto Caerá También Bajo El Poder De Dios Y Dios Va Hacer Cosa Grande Eso Se Llama Fe Siga Por La Fe También La Misma Sara Siendo Estéril Recibió Fuerza Para Concebir Y Dio A Luz A Un Fuera Del Tiempo De La Edad Porque Creyó Que Era Fiel Quien Lo Había Prometido No Esto Se Pone Más Bueno Siga Y Siga Para Contra Por Lo Cual También De Uno De Uno Casi Y Ese Ya Casi Muerto Salieron Como Las Estrellas Del Cielo En Multitud Y Como La Arena Inmunera Innumerable Que Está A La Orilla Del Mar Siga Conforme A La Fe Murieron Todos Estos Sin Haber Busca Donde Dice Y Pusieron Esperanza Puso Esperanza Contra Esperanza Una Cosa Loca Dice Recibe Una Promesa Le Dice Serás Padre De Multitudes Y Ella Era Estéril Entonces Él Sabe Que Es Padre De Multitudes Pero Ella Sigue Creyendo Dice Dice Aunque De Uno Muerto Ya Veía El Viejo Y Decía Aquí Ya No Hay Nada Ella Se Veía Y Decía Pero Cómo Puedo Amamantar Con Estos Pechos No Funciona Pero Ella Creyó Abraham Le Creyó Cuando Era Imposible Encontró Si Romanos 4 18 Él Creyó En Esperanza Con Esperanza Con Esperanza Para Llegar A ser Padre De Muchas Gentes Conforme A lo Que Se Le Había A Él Se Le Dijo Serás Padre De Multitudes Pero Señor Mi Esposa Es Estéril No Me Interesa Pero Él Tenía La Certeza Mi Amor Pero Yo Soy Estéril No Me Interesa De Alguna Manera Yo Sé Que Soy Padre De Multitudes Le Pongo La Esperanza Esperanza Tengo La Certeza A Pesar De Las Noticias Que Yo vea A Pesar De Lo Que Vea Sabe Sabe Cómo Empezó A Llamar Sara A Su Esposo Padre De Multitudes Ven A Desayunar Porque Abraham Significa Padre De Multitudes Antes Era Abraham Abraham Que Significa Padre Exaltado O Enaltecido Y Entonces Dios Le Cambió El Nombre A Padre De Multitudes Diga Padre De Multitudes Entonces Padre De Multitudes Que Representa Es Que Tú Tienes Que Llamar Las Cosas Que No Son Como Si Fuera Por Eso Deje Estar Llamando Bruto A Su Hijo Estúpido Su Esposo Su Esposa No Llámalo Multimillonario Porque Aunque No Lo Sea Lo Es Entonces Comenzar Padre De Multitudes Ven A Desayunar Otra Vez El Periodista Llegó Ese Día Bueno Reportando Aquí Desde La Casa Del Caminante Nos Hemos Indagado Hemos Averiguado Que A Él Se Llaman Padre De De Multitudes Pero Su Esposa Es Estéril A Ver Entrevistémoslo Señor Abraham Mucho Gusto Mucho Gusto Señor Y Una Pregunta A Usted Lo Llaman Padre De Multitudes Y No Tiene Hijos Si Yo Soy Padre De Multitudes De Mi Nacen Naciones Serán Como Las Estrellas De Los Cielos Serán Numerosas Son Hijos Lindos Hermosos Yo Los Vi Usted Los Vio Y Como Los Vio Pues Yo Tuve Un Sueño Tuve Una Visión Pues Realmente No Era Un Sueño Porque Estaba Yo En Un Lugar Alto Y Dios Me Dijo Cuenta Las Estrellas Y Yo No Puedo Contar Las Estrellas Desde Abajo Yo Las Puedo Contar Desde Al Lado O O sea Yo Estoy En Un Lugar En Una Posición De Grandeza Demasiado Alta Mi Visión Tú No La Vas A Entender Yo Soy Padre Multitud Pero Disculpe Señor Sabemos Que su Esposa Es Estéril Y Y Con Con Todo Respeto Aquí Tenemos Al Doctor Al Científico Que Nos Puede Decir Doctor Que Opina Usted Usted Es Magister En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Genética Fecundación En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Niños Que Opina Ustedes Pues La Verdad Científicamente Le hicimos Un examen A la Señora Ella No Puede Tener Hijos Además La Mujer Ovula Hasta Los 40 50 Años Ya Tiene Como 85 87 El Señor También Lo Examinamos Y Sus Espermas Ya Tendríamos Que Aplicarle Testosterona Y Eso Sería Pues Un Tendríamos Un Poco F Con Pero Con Ella Ya No Hay Nada Además Creo Que Ni Ganas Le darán De Dormir Juntos A No Ser Que Haya Una Inseminación En Vitro O Alguna Cosa Pero Ella Su Matriz No 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 Existe O sea No Está Bueno Muchas Gracias Y Que 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 Opina Usted De eso Habrán Que Mi Esposa Está Más Linda Que Nunca Que Mi Esposa Es Una Hermosura Que Su Matriz Está Funcionando Bien Que Yo Voy A Ver La Gloria De Dios Que Voy A Tener Una Descendencia Poderosa Mi Amor Esta Noche La Gozaremos Porque Cuando Tú Recibes Una Palabra Profética No Te Dejas Contaminar Con Lo Que La Gente Dice Con Lo Que El Noticiero Dice Con Lo Que Las Personas Dicen Tú Estás Claro Convencido Que El Dios Que Te Prometió Te Dará La Victoria Dios Está Aquí Esta Mañana Siento Que Dios Está Levantando A Alguien Cuando Dios Te Dice Te Voy A Bendecir Ya Estás Bendecido Ustedes Imagina Cuando Llega Y Le Dice El Periodista Señores Reportando Desde El Hombre Que Por Años Le Hicimos Reportaje Hemos Tenido Que Hacer Esta Nota Porque Nos Demandaron Pidiendo Una Rectificación Efectivamente Como Él Lo Dijo Su Esposa Esto Es Un Milagro Esto Es Inverosímil Una Mujer De 90 Años Ha Dado A Luz Y Mire El Bebé El Periodista Termina Diciendo Labran Me Permite Creer En Ese Dios Que Usted Tiene Yo Quiero Creer En Ese Dios Porque Yo Fui Testigo De Lo Que Usted Pasó Déjeme Decirle Algo Su Familia Se Va A Convertir La Gente Que Una Ve Le Tiró La Puerta En La Cara La Gente Que Nunca Le Creyó Se Se A Dar Cuenta Que Ese Loco Tenía Razón Por La Fe Déjeme Ir Terminando Sabe Conforme A La Fe Murieron Todos Estos Sin Haber Alcanzado La Promesa Walt Disney Fue El Hombre Que Hizo De Los Pantanos De La Florida Y Lo Hizo También En Los Ángeles Construyó Disney World La Historia De Walt Disney Bien Impactante Porque Eran Gente De Fe Que Creían En La Fe Walt Disney Hizo Todo Un Imperio Pero Murió Antes De Que Inaguraran El Parque En El Día De La Inaguración Se Reunió El Alcalde Los Gobernadores Todo Eso Estaba Su Esposa Allí Y Entonces Se Acercó Alguien Y Le Dijo A La Esposa Lástima Que Su Esposo No Este Aquí Para Ver Todo Lo Que Él Construyó Todo Lo Que Él Diseño Y La Esposa Le Dijo Se Voltó Y Le Dijo Usted Se Equivocado Porque Él Lo Vio Es Que Usted Y Yo Estamos Aquí Abraham Vio A Cristo Él Sabía Una Promesa Que El Mundo Iba A Ser Redimido Y Él Vio A Cristo Vio El Sacrificio Por Eso Abraham Fue Y Sacrificó A Su Hijo Cuando Dios Se Lo Pidió Porque Él Sabía Que Si Iba A Resucitar A Su Hijo También Podría Resucitar Al De Él No Creo Que No Me Está Escuchando Abraham Dijo Yo Vi Como El Hijo De Dios Se Volvía Carne Humana Regresaba Se Volvía Hombre Y Como Lo Mataban Y Como Dios Lo Resucitaba Yo Lo Vi Ahora Él Me Pide A Mi Hijo Para Que Lo Sacrifique Claro Que Lo Voy A Hacer Cuando Él Va Sacrificarlo Porque Él Decía Si Dios Va A Levantar A Su Hijo También Levantará El Mío Y Yo Tengo Una Convicción El Día De Hoy Que Si Dios Lo Hizo Con Abraham Con Isaac Con Jacob Si Dios Lo Hizo Con Noé No Hará Con Nosotros También Y Solamente Se Requiere Fe Fe Para Tu Victoria Esta Semana Todo Termino En Salmo 23 El Salmo Más Famoso Quiero Que Miren Como Los Verbos Miren El Verbo Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará Si Tienes La Certeza De Que Nada Te Falte Pero En Tu Presente Te Falta Todo Nada Que Que Dice Cuando Nada Que Versículo 2 En Que Está Escrito Pasado Presente Futuro Que Está Ese Verbo Futuro Perdón Quien Dijo Presente Hay Que Ir A Estudiar Otra Vez En Que Está Ese Verbo Me Faltará Futuro En Lugares De Delicados En Lugares Delicados Pastos Que Me Hará Descansar Me Hará Pasado Presente O Futuro Futuro Junto Agua De Reposo Me Pastoreará Pasado Presente O Futuro Futuro Confortará Mi Alma Confortará Pasado Presente O Futuro Futuro Confortará Me Guiará Me Guiará Porque Pasado Presente O Futuro Futuro Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor A Quien A Su Nombre Siga Aunque Ande Ay Pare Todos Los Versículos Hablan De Futuro Pero Ahora Dice Aunque Ande En Otra Palabra Eso Cuando Es Pasado Presente O Futuro Presente Aunque Ande En Valle De Sombra Aunque Me Estén Golpeando Aunque Estén Hablando De Mí Aunque No Tengo Un Peso En El Banco Aunque Todo Se Haya Levantado Aunque Mi Casa Este Siendo Destruida Aunque Venga Lo Que Venga Él Me Pastoreará Él Me Confortará Él Me Guiará Él Me Levantará Yo Sé Que Algo Viene Para Yo Sé Que Algo Poderoso Viene Para Mí Aunque Venga Lo Que Ande En Valle De Sombra Él Estaba Pasando Por Ahí Él Dice Cuando Cuando Paso Por Aquí Abro Mis Ojos Mis Enemigos Me Rodean Quieren De Mí Mis Carnes Quieren Destruirme Pero Yo Sé Que Sé Porque Cuando Cierro Mis Ojos Ahí Estoy Viendo Una Mesa Estoy Viendo Una Mesa Por Favor Léalo Estoy Viendo Una Mesa Aderezas Verso 5 Aderezas Mesa Delante De Mí En Presencia De Mis Angustiadores Unge Mi Cabeza Con Aceite Y Mi Copa Está Rebozando Señores Escúchame Oh Cuando Yo Abro Los Ojos Veo A Mis Enemigos Veo Las Malas Noticias Pero Cuando Yo Lo Cierro Veo A Mis Enemigos Siendo Mis Empleados Veo Cómo Me Sirven Veo Cómo Me Atienden Veo Cómo Me Dicen Siga Por Acá Doctor Oh Mire Esto Ahora Veo Un Diablo Veo Alguien Que Me Acusa Veo Alguien Que Me Hace Mal Pero Cuando Cierro Mis Ojos Veo Una Mesa De Honra Y Dios Cómo Me Honra Y Te Tiraron La Mi Copa Está Rebozando Dice David Mi Copa Está Rebozando Oh Yo Estoy Viendo Una Mesa De Honra Oh Aquella Que No Creía Me Va A Llamar Aquel Que No Creía Aquellos Que Se Burlaron De Mis Sueños Aquellos Porque Porque Yo Lo Sigo Creyendo Yo Tengo La Certeza Yo Te Voy A Pedir Un Favor Hoy Usa Estos Minutos Que Te Quedan Escribe Cuál Es Tu Certeza Escríbela En Un Cuaderno Hoy Escríbela Escríbela Tengo La Certeza De Que Este Año Va A Pasar Esto De Que En 15 Días Va A Pasar Esto Yo Tengo La Certeza De Que Yo voy A Hacer Una Columna Financiera Pero Ahora Que Está Pasando Ahora Ahora Se Ha Levantado Contra A Mucha Gente Ahora Nadie Cree Ahora Ahora La Gente Se Burla De Mis Sueños Ahora Ahora La Gente Me Señala Ahora Me Miran Como El Patito Feo Como Alguien Que No Que No Creen En Ellos Pero Yo Tengo La Certeza Dios Llego Caminando Con Mi Maleta De Mensajero Yo Era Un Humilde Mensajero Caminando Y Me Entré A Una Bodega Tenía Que Hacer Un Pago Llevar Un Cheque Comencé A Caminar Así Y Un Señor Me Encontró Y Me Dijo ¿Por Que Camina Así? Le Estoy Midiendo La Bodega ¿De Una Bodega De Que Es Que Yo Soy Pastor Y Dios Me Dijo Que Nos Iba A Entregar Una Bodega Y Nos Reunimos En Un Lugar Pequeño Caben Como 15 Personas Pero Yo La Medí Iba A Ser Así De Grande Me Dijo No Entiendo Le Dije No Lo Vas A Entender Porque Estos Son Actos De Fe Que Nadie Cree En la Tarde Quien Era Mi Jefe Como Sabía Que Yo Era Cristiano Se Burlaba De Mi Se Reía Me Humillaba Sabía Que Iba Para La Iglesia Y A Las Cinco De La Tarde Le Daba Por Ponerme A Hacer Vueltas Para Que Yo Llegara Tarde A Mi Reunión Llegó Al Límite Un Día Donde Dejó Caer Todos Sus Fotocopias Se Me Dijo Recójalas Eran Inmensas Y Yo Me Quedé Mirando Y Le Dije Algún Día Yo Seré Tu Jefe Algún Día Yo Seré Tu Jefe Me Dijo Pobrecito Le Dije No Aunque Ande En Valle De Sombra Tú Pones Mesa Delante De Mí No Pasaron Ni Siquiera Tres Meses Y El Jefe El Ingeniero El Dueño De La Compañía Me Llamó A su Oficina Me Dijo Gustavo Como Va Su Estudio Le Dije Bien Ingeniero Estoy Estudiando Uso Los Sábados Para Estudiar Me Dijo Serías Capaz De Hacerte Cargo Del Departamento De Compras Le Dije Yo Bueno Te Sorprende Le Dije Pues Si Estoy Sorprendido Pero Serías Capaz Le Dije Si Yo Puedo Hacerlo Vas A saltar Vas A ser Ascendido Le Dije El Único Problema Que Yo Tengo Es Con El Tema De La Máquina Yo Ingeniero Mi Me 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 Manografía No Es Buena Yo Tengo Chuzografía Me Dijo No Te Preocupes Sé Que Necesitas Una Persona Experimentada Se Lo Agradezco Levanto La Voz Y Dijo Fulana Te Estoy Esperando Aquí Entró Toda Petulante Ni Siquiera Me Saludó Saludó Al Gerente Me Dijo Hola Le Dijo El Gerente Porque No Saludaste Gustavo Ah Hola Gustavo ¿Cómo Estás? Le dije Bien Bien Me sentó Por primera vez Tu y yo Mesa de honra Mi jefe Le dice Te llamé para Ascenderte A mí Si Eres una buena Empleada Vas a ser la Asistente Del jefe De compras Yo Y me miraba Usted sabe Cómo lo miran A uno No Ay Gracias Me enorgullece Y empezó a hablar Un poco Es el doctor Fulano Que trajo La baja de vida Es el doctor Y le habló De poco En hombres Y él le dice Un momento No te afanes Lo tienes Al lado Y hizo Tanto Desprezo Que bueno Eso es Gustavo Yo agaché Mi mirada Y el gerente Le dice Notó la expresión Tan displicente Que le dijo Si no te agrada Ponme tu carta De renuncia Porque aquí En mi empresa Mando yo Y él lleva Tres años Con nosotros No, no, no Con Gustavito La vamos bien Mesa de honra El día Que me retiré De esa empresa Le dije Ingeniero Tengo que decirte Por qué me retiro Me dijo No te retire Gustavo Sigue en tu evangelio Sigue Tranquilo Le dije Me voy a servirle Al Señor De tiempo Completo Y el ingeniero Me dice No Gustavo Pero Sigue acá Nosotros Estamos a colaborar Le dije Yo sé Pero voy a montar También una empresa Y quiero Quiero sentir Que se siente Empresario Se levantó Me dio la mano Y me dijo Gracias Gustavo Sabía que esto iba a pasar Y tú eres un visionario Que el Dios Al que tú le sirves Le acompañe Hay momentos En la vida En la que tú necesitas Ponerle Fe A la vida Tener una certeza De que Tu final No será un final De derrota Ni de fracaso Yo tengo fe Que vamos a multiplicarnos Y vamos a crecer Lo que algún día Fue un sueño Será una realidad Yo no sé el camino Por el que tú has pasado Pero yo Si sé El Dios En el que tú has creído Y yo sé Que aquí hay un Dios Que hará justicia Con nosotros Y que veremos Su gloria Y ese Dios Está aquí Esta mañana Y tú le vas a poder Decir Dios Mis hijos Yo quiero verlos Servirte a ti Yo quiero ver Mi familia Venir a ti Yo quiero ver Mi empresa Quiero ver Como la empresa Que tú me has dado Quizás Es una semilla Ahora Quizás Nadie cree En esa locura Cuando yo veo Alguien Que tiene Un emprendimiento La señora Que nos está Apoyando Allá afuera Vendiendo Su ropa Señores El éxito No llega A la mano De gratis Es la construcción De pequeñas Batallas Ganadas Pero algún día Sabrán Cuál es la diferencia Entre el que cree Y no le cree A Dios Abrir una empresa Un negocio Es fe Saber que todo Se va a vender Que todo Va a salir bien Tú no pones Un negocio Para cerrarlo Tú no estudias Para perder Tú no trabajas Para no ganar Yo no me metí En esto Para perder Yo me metí Para ganar Esta es una iglesia De éxito Nosotros No solamente Somos una iglesia De números Somos una iglesia Influyente Aquí se sentarán Los grandes ministros Los gobernadores Los premios Nobel La reina de belleza Las modelos de éxito Los presentadores Y cuando pregunten ¿De dónde salió? Porque un loco De la fe dijo Que nosotros Somos multimillonarios Y yo le creí A Dios Que mi mañana Comenzó hoy Mi mañana Comienza hoy No sé si me está Escuchando Mi mañana Comienza hoy ¿Por qué no vienes Al altar Y te arrodillas Y le dices Señor Quiero escribir Lo que quiero Para esta semana Habla con Dios Dígale Ayuda mi fe Usted que está En Youtube Usted que está En Facebook Usted que está Allá en su casa Levante sus manos Escriba en un papel Usted que está Allá Arrodíllese Y dígale Señor Yo quiero ver A mis hijos Sirviéndote Y cuando cierres Tus ojos Vas a ver Lo que Dios Tiene para ti Porque Dios Plasma en ti En tu mente Lo que Él Tiene para ti Mírate El frente De pantalla De televisión Sirviendo Mírate Haciendo grandes Negocios Mírate Como empresario Mírate Como gobernante Mírate Como lo que sea Habla con Dios Habla con Dios Los que están En las redes Nosotros Sabemos Lo que Dios Nos ha entregado Usted tiene Que sellar Esta palabra Creer Tener la convicción Clara De lo que Dios Tiene para ti Hoy Tener esa Certeza Esa certeza Esa certeza De que Dios Te dará la victoria Yo voy a orar Por toda la gente Que está en Youtube En Facebook La gente Que está allí La gente Que está conectada La gente Que está diciendo Dios Me está hablando A mí Yo no sé Cómo me estás Escuchando En esta hora Yo no sé En qué circunstancia Estás Pero yo Conozco Un Dios Que todo lo puede Un Dios Un Dios Maravilloso Un Dios Que llama Las cosas Que no son Como si fuera Un Dios Que te levanta Alba Sandra María Oliver Ese Dios Ese Dios Está aquí En esta hora Ese Dios Está contigo Te levantará Ese Dios Te fortalece Ese Dios Te levanta Hoy Ese Dios Camina contigo Hoy Porque solo Se requiere Fe Solo Se requiere Grandeza Hoy Una vez Que has hecho Eso Ponte de pie Por favor Levanta Tus manos A los cielos Alonso Levántate Hoy Todo Levanta Sus manos Padre Yo he orado Cierra tus ojos Míralo Míralo Vamos a seguir aquí Salimos de las redes Pero seguimos en Zoom Esta semana Tendremos Toda la semana A partir del martes Mañana no va a haber Devocional Porque estamos festivos Escuche Ponga ahí Sella esta palabra Hoy Sella Cierre Sus ojos Hoy Levante Sus manos Y declare El favor De Dios Para ti Para tu casa Declare Que es Lo que quieres Pero es que No lo veo Lo crees Si tú lo has creído Tiene la certeza De que algo grande Va a suceder En los próximos días No nos metimos A este proyecto A perder Vamos a ganar El 29 de octubre Daremos un grito De victoria En el nombre de Jesús Que no nos quede nada Sin dejar de haberlo hecho Que nos quede La claridad De que hicimos todo De que la última gota De sudor Lo dejamos en la arena Para creer por milagros